...tenía 14 años, le digo, ¿por qué no entrás a Río Santiago hace dos años? y fuimos, yo lo acompañé, como era menor, hizo dos años de Río Santiago y después entró en OFA, que lo hizo honrar el padre no, lo que vamos a pedir primero es que nos diga su nombre y apellido, su fecha de nacimiento, su edad y su ciudad y país de nacimiento ¿y qué? su ciudad y país de nacimiento ¿y el nombre de su nombre? ¿ya? sí mi nombre es Nelly Edith Sea, de soltera espera, un segundo, sí, ya, 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 ya en mi cuarto ah, es de Scioli chao Scioli que lo tiró bueno, mi nombre es Nelly Edith Sea nací en la ciudad de La Plata el 15 de agosto de 1927 ahora tengo 83 años bueno, un poco la idea, como para empezar vamos a arrastrar un poco por el contexto de la época, ¿no? sí del golpe, también de los atenderes golpes ¿usted qué recuerda del golpe del 77? bueno, qué sé yo, se comentaban muchas cosas, ¿viste? no llegábamos a pensar que la cosa iba a ser tan, tan como fue porque como estábamos acostumbrados acá a los golpes de Estado, ¿viste? y a los golpes militares siempre que había un gobierno venía un golpe y los, ¿viste? entonces nunca pensamos que iba a llegar a pasar todo lo que pasó no cabía en nuestra cabeza hasta que uno, ¿viste? y hablaba con uno y hablaba la gente tenía temor y te contaban ¿sabés que desapareció? de la casa de no sé quién, fulanito y sabés que desapare... y costaba creer, ¿viste? costaba creer pero referido a los comienzos, ¿viste? al encuentro de marzo, a esa época sí, sí, a partir de ahí te cuento más o menos lo que me acuerdo ¿viste? lo que puedo recordar yo estaba con mi mamá que tenía era grande, ¿viste? ¿ustedes me decían que vivían acá? sí, 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 vivíamos acá era otra casa pero vivíamos acá con mi mamá y mi hija que te pibía en La Plata y venía a visitarnos, ¿viste? yo trabajaba y la cuidaba a mi mamá hasta que me jubilé ¿y cómo se conformaba su familia? la mía personal mi marido mi hijo varón, Roberto y mi hija Elizabeth ¿y su hija Elizabeth ya vivía en La Plata? mi hija Elizabeth cuando salió de de trabajar en Uber en La Plata se puso a trabajar en Uber afuera, ¿viste? cerca de Alpargata entonces después empezó, tuvo la idea de comprarse un departamento y se fue pagando un departamento en La Plata cuando ya tuvo su edad se fue al departamento así que quedé yo con mi mamá y mi hijo Roberto que iba y venía, ¿viste? que todavía era joven estaba estudiando ¿y su marido? no estábamos separados nosotros nos separamos en el año 61 o sea que los chicos se criaron conmigo y con mi mamá ¿y usted en esa época qué hacía? ¿de qué trabajaba? de todo de todo trabajé en fábrica trabajé en negocio atendiendo boutique en peluquería en casas de todo de todo un poco hasta que me jubilé junté los años para jubilarme ¿y de qué se jubiló? me jubilaron este porque yo decían yo me quiero jubilar por peluquería entonces tenía una gestora y me dijo no porque no sé por qué motivo y se ponemos como como se pone no me sale ahora no me sale la palabra este como se jubila una persona que hace trabajo varios ¿y aportes? claro así que fui aportando muchos años después tuvimos que poner para iniciar los trámites puso mi hija una suma importante y yo seguimos pagando pagando las cuotas y tenía ah dice el loro y tenía una señora que yo le trabajaba y ella me firmaba todas las las planillas viste que ya falleció esa señora bueno y volviendo un poco a a este golpe de estado digamos del 77 ¿cómo se puede recordar cómo vivió los anteriores los anteriores golpes? bueno viste pasaron varios pasaron varios escuchábamos nosotros acá los tanques eran más tranquilos entonces estábamos cualquier día estábamos tomando mate y sentíamos el ruido los tanques decíamos con mi mamá otra vez que venían para la plata varios hubo y después estuvo también el encontronazo entre los azules y los no sé si ustedes saben eso que estaban estaban tirados los muchachos del cuartel escondidos en las zanjas porque los soltaron a los del cuartel porque se venían los de la marina contra los del ejército esa fue otra que la bien nos tocó viste porque no podía salir una señora nos contó que salió del almacén y un tiro y le pasó por la cara y el golpe del 76 digamos es lo que más recuerdas más detenido ¿cómo se no se no tengo una noción así de lo primero viste pero estaba medio no me acuerdo quién estaba de gobierno en ese momento que sacaron estos pero uno cuando venía decía bueno puede ser que arreglen esto porque en ese momento era un caos y vos decís bueno esperemos que pongan orden que arreglen no arreglaron nada desarreglaron todo ¿y en esos tiempos digamos con Roberto se hablaba de política en la casa con mi hijo con mi hijo no mucho no mucho mi papá fue peronista y mucho a mí la política nunca me metí y después viendo los gobiernos que sucedieron a Perón miré como me entró un poquito de simpatía en planos en planos viste y bueno esas conversaciones viste pero no éramos muy politizados con quien he hablado un poco más los últimos años era con mi hermano que ahora falleció ¿su hermano cómo se llamaba? Juan Carlos ¿con él sí hablaban? con él hablábamos mucho y podíamos bueno yo aprendí mucho con él también como era varón ¿era mayor que usted? no, no menor menor 10 años yo lo estuve en brazos cuando nació lo extraño mucho ¿y cómo se enteró de la desaparición de su hijo? mira este te cuento lo que ya te había contado él se fue de acá porque él me decía que de OFA habían desaparecido muchos muchachos incluso de acá de Citibel vos no sé si te acordás un muchacho que vivía en 11 y 4 que era muy conocido que era Narigón no me acuerdo el apellido todos lo conocían desapareció primero de OFA cuando él vio todo eso dice no, no yo dice tengo miedo dice porque yo salgo hablando con uno me traía en auto este muchacho que se llevaron dice me ven a mí que yo salgo de ahí con otro que yo no sé lo que piensan nosotros y en qué yo me voy me dijo yo me voy le digo pero de dónde vas a ir qué vas a hacer yo me la voy a arreglar yo me la voy a arreglar le digo bueno y él solía venir viste a vernos pero no contaba nada él se quedaba un rato con nosotros y después se iba yo no sé no te puedo decir en ese momento en que trabajaba qué estaba haciendo dónde vivía no quería decir él ingresó en OFA en la familia de Iyeriza en el año 70 eh creo que sí no me acuerdo bien esos detalles bueno te tengo que decir acá que yo no quería comentar que mi hermano y a mi cuñada se lo llevaron lo tuvieron 45 días presos y entonces él como había pasado eso con el tío le entró un temor este y me dijo yo no voy a esperar que me vengan a buscar acá yo me voy le digo pero no sé después un día andaban después que se llevaron a mi hermano y que no aparecía un día andaba el ejército que andaban se acuerdan no sé si era policía o ejército andaban con ropa camisa de cuadros bueno ustedes son muy jóvenes con talón vaquero y camisa todos en auto pero con unas armas así los brazos todavía me sobran este y pararon todos en el barrio pararon acá entraron acá entró un policía grande como un ropero con un papelito chicos de seda una lapicera y me golpeó la pobreza y salí yo viste yo sabía ya lo que había pasado sabía que mi hijo donde estaba ya tenía pensado lo que decir entonces le dije a mi mamá mamá vos no hables déjame que hable yo y el tipo se paró cacho de ropero perdón que hable así ¿no? este y me dice acá vive fulano de tal preguntó Roberto Brulio digo sí está él ahora le digo no no está no está está de vacaciones este ¿y quién más vive? le digo vivo yo con mi mamá le puedo notar y tenía ese papelito y lo apoyaba en un pilar que teníamos le digo ahí no puede escribir pase le dije yo viste ¿quiere pasar? pase pase entró este le digo a mi mamá entonces le puse una revista para que pusiera ese papelucho finito como para envolver manteca porque no era para y me dice bueno dígame quiénes viven acá le digo bueno mi mamá nombre y apellido yo fulano de tal de tal mi hija mi hijo y mi hija que vive en la plata dice ¿y su hija trabaja? no mi hija todavía no se había ido le digo si mi hija trabaja le digo yo y ahora le digo vino un compañero a decirme que va a llegar un poco más tarde porque sabía que pasaban estas cosas y me mandó avisar que salía más tarde porque se quedaba a hacer extra para que yo no me asustara y su hijo y su hijo mire mi hijo salió de mochilero le digo yo y como vio como son los chicos le digo se fue con unos compañeros de trabajo de mochilero por la costa hasta que se le termine la plata le digo se devolverá y bueno yo tenía varias postales preparadas para escribir las hice escribir ¿eso ya era año 76 77? ¿se acuerda más o menos? creo que en 76 y eso era cuando mi hermano todavía estaba adentro por eso vinieron a preguntar acá porque mi hermano me dijo ¿sabes qué? te vinieron a preguntar acá para ver si todo lo que yo decía ya era verdad vinieron a confirmar lo único que no hicieron es revolver no tocaron nada no revisaron papeles piezas nada nada los los años se te confunden ¿está bien? claro los años ¿cómo después de esa visita de la policía en su casa Roberto volvió a venir acá? vino varias veces de noche y se quedaba poco porque sabía que ¿y venía y qué le decía? ¿dónde paraba? no nunca me dijo no te voy a decir nada me decía porque te van a preguntar si viste no pero no creo que pensaran no creo que en ese momento pensaran que él podía tener algo para mí la cosa vino después él no sé yo no nunca supe nunca me comentó nada pudiera ser que se hubiera unido algún grupo qué sé yo viste ¿cómo era él? ¿cómo era él? un muchacho muy agradable siempre haciendo bromas muy cariñoso muy familiero buena persona ¿cómo era con sus amigos? ¿quiénes eran sus amigos? ah todos lo querían todos lo querían negro le decíamos negro él mucho tiempo estuvo acá que había una confitería bailable y él ahí armó para porque sabía mucho de técnica de electrónica y a la confitería le armó un lugar para pasar los discos iba y pasaba los discos ahí y estaba con los amigos viste tenía algunos amigos por acá que ya ni me acuerdo los nombres ¿y él acá en su casa solía escuchar música? ¿le gustaba? sí, sí lo que pasa que había personas grandes viste muchos bochinches no viste como son los jóvenes pero no ¿recuerda así a qué música le gustaba en esa época? y todos todos los 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 personajes extranjeros de de música de de rock hasta hace poco tenía unos discos de 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 unos extranjeros que no los conozco un negro y el otro no sé cómo lo tenía guardado en discos de vinilo tenía sí, sí, sí grande grande el don't play así que le gustaba conectar todo lo que fuera este sí, sí, sí él acá me puso en el tanque porque si viste que con el tanque vos pones el motor teníamos motor y siempre era un río viste mi mamá no se acordaba y un trauma era un río y un día venimos y encontramos una alarma había puesto una alarma que cuando se llenaba el tanque sonaba la alarma se había que ir a pagar estaba recién recién salido de la escuela era muy capaz muy capaz ¿sabe si él estuvo detenido en algún lugar? no, no me consta no me consta no tuve ningún rumor no vi acción viste no vimos acción como como fue lo de mi hermano que hubo testigos vecinos que vieron el hecho no, acá no el día que vinieron todos los vecinos corrieron todos a ver qué había pasado y le digo no, está todo bien vinieron a preguntar y una mamá después de la desaparición de digamos ¿cuánto tiempo estima que cuando empezó usted a a pensar que ella no podía llegar a volver? y bueno fue ese del 78 estamos hablando dos años cuando veíamos que no venía entonces mi hija lo llamó un compañero que trabajaron en OFA que tenía el teléfono y lo hizo venir para preguntarle a ver si él sabía algo y entonces nos contó que él hasta el 15 de de octubre del 78 antes él lo había visto porque iba siempre a la casa de la novia de de este muchacho ¿dónde era eso? yo no sé por ahí cerca de Plátano una zona por ahí la chica lo recibía en la casa y el novio venía ahí y dice que se mataban de risas de los cuentos y las cosas que contaban que la pasaban y lo esperaban para el cumpleaños de él que era el 15 de octubre del 78 y no apareció ese día y no apareció más entonces yo cuento a partir de ese día el día de su desaparición porque yo ver con mis ojos no vi nada volviendo un poco a la familia y a él y a él este tan divertido y tan querido ¿hay alguna anécdota que usted recuerde de él que lo pueda pintar digamos como una esencia de Roberto? no sé mirá hay una cómica tenemos un bañito acá afuera y habíamos puesto un un calefone eléctrico entonces esto es cómico es lo más cómico que se puede contar se cerraba en el baño y empezaba los gritos y y mi hija le salía y le decía ¿pero qué haces loco? qué sé yo hacía como chiste como que hablaba con la lluvia dice no porque me estoy peleando con el agua qué sé yo hacía chiste viste payasada dentro del baño y tenía esas cosas ¿usted llegó a participar en alguna organización de las madres de la plaza de Martín? sí estuve en marchas en plaza San Martín estuvimos después después de la pegada la pegada de fotos para poner en plaza San Martín llevarlas dar la vuelta ¿todos los miércoles? sí todas las veces todas las veces que podía yo iba todas las veces ahora estoy muy ya no me siento como para ir a ningún lado me invitan cariñosamente todos porque nadie se olvida de mí pero no me encuentro no estoy para estar mucho tiempo en ningún lugar viste me siento muy floja cuando aparece la democracia de nuevo ¿qué es lo que sintió en ese momento cuando apareció la democracia cuando se terminó este golpe? y bueno un alivio un alivio muy grande si por supuesto se terminaba esto terminaba y ahora viste con con la las medidas de que han tomado con todos que se lo merecen ¿usted siente que se ha hecho justicia? yo creo que se está haciendo yo no le deseo la muerte a ninguno ni tengo odio pero creo que se merecían un castigo como este Chico Lás ¿ustedes se acuerdan que cuando lo condenaron a Chico Lás ¿qué pasó? al poquito tiempo desapareció López ¿cuál fue su sensación con respecto a López? yo te digo lo que me dijeron a mí mi hermano dice para mí hay cosas que no se terminaron ¿viste lo que pasó? López declaró lo condenaron en Chico Lás bien condenado está y desapareció López y nunca más y no se va a saber desgraciadamente y Chico Lás estaba cuando mi hermano estaba detenido él no veía pero escuchaba y el que estuvo fue Camps por las botas estuvieron me parece que había un campo ahí donde está el regimiento 7 ahora ¿y su hermano después fue liberado? 45 días 45 días ¿y qué pasó cuando Roberto no aparecía? ¿qué era lo que decía su hermano? no apareció una vez y se encontró con él estuvieron charlando no sé lo que hablaron porque yo no estaba creo que dos tres veces se vieron y hablaron mucho ahora mi hermano me decía que en ese campo donde ellos estaban que lo que poco que podían visorar por una ventanita era todo un muro y que se escuchaba mucha máquina de noche mucha máquina no saben si era para hacer ruido o para está para algo pero ahora pusieron el regimiento 7 eso se tenía que haber escarbado ¿cómo ve la sociedad con respecto al tema de las desapariciones? vos sabés que cuando empezaron estas cosas había gente que no creía cuando nosotros empezamos a dar cuenta porque viste acá uno habla con uno habla con otro venían unas primas mías de Buenos Aires y me dice ay ¿te parece que tal cosa? ¿te parece? le digo pero sí mi hija ocurrió esto ocurrió lo otro se supo no podía creer ella porque no había cerca de ella no había visto nada no lo podía creer pensando un poco en Roberto digamos ¿hay algún objeto que le haya recuerdos de él? ¿algún objeto personal? mirá no fotos fotos porque tenía un bajo que me hubiera quedado con ese bajo y vino un amigo de él cuando él no estaba y me dijo Roberto no sé si me mandó un papelito si me puede dar el bajo prestar y se lo llevó nunca más lo vi no volvió no sé si se lo llevó a él o este y se lo quedó eso sería lo único que un objeto que me lo recordaría ¿hay una foto muy linda que él está tocando desde ese bajo? no era me parece que era otro más grande era otro y eso debe ser en alguna casa de unos amigos por acá por Centenario por las cortinas que veo amigos que tenía por ahí como esto se lo pregunto si usted quiere lo responde si no no pero como como le imaginaría hoy a Rodán mira no sé viste son tantos una cosa es 24 y otra que tener cerca de 50 ¿no? pero no sé buen hijo creo que sería muy cariñoso afectuoso y con un buen carácter más no te puedo decir cada 15 de octubre ¿cómo lo recuerda a usted? ¿cómo lo homenajea? no, no 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 hago nada no, no hago nada me acuerdo cuando me acuerdo viste tengo mis momentos muchas veces digo si estuviera él yo no viste no me sentiría tan sola a veces porque tengo a mi hija pero mi hija tiene su hogar y digo a lo mejor él qué sé yo tendría un nieto qué sé yo ¿cómo se llevaba con su hermana? muy bien muy bien eran muy con pinches pensado en este trabajo digamos en esta memoria que estamos haciendo audiovisual ¿cómo está pensado como para para el futuro digamos en eligencia a las nuevas generaciones? sí ¿cómo qué le diría a la gente dentro de 30 años que puede llegar a escuchar eso? y la historia va a escribir de todos los en la Argentina ha vivido siempre muchos sangrientos la historia se hizo con mucha sangre acá y vos te pones a ver viste siempre cortaban la cabeza mandaban matar bueno no sé no sé si van a venir años peores o van a venir años mejores pero como pinta la cosa yo veo a la juventud muy perdida muy descolocada y no sé dentro de 30 años no sé ¿y en cuanto a lo que pasó en la dictadura ¿qué le diría dentro de 30 años que le contarían? a los que estuvieran dentro de 30 años usted le diría de contar a alguien lo que pasó en la dictadura y que fue una cosa terrible injusta a veces y muchas veces injusta porque no era porque se parecía porque creían porque sospechaban ya eras un sospechoso y a cuchillo aparte escuchando la historia escuchado las torturas y los abusos con las presas chicas hasta chicas embarazadas hoy justamente escuché que estaban hablando este estaban detenidas y los abusos de de ellos viste hacia las chicas han hecho de todo fue muy cruel lo que han hecho muy cruel Dios no se lo va a perdonar nunca a esto con respecto a las madres de Plaza de Mayo ¿cuál es su cuál es su sensación digamos cuál es su sensación de mira a mí me gustó mucho en la Coparoni de Ricchetti que fue la la que me acompañó siempre este cómo manejaba las cosas y cómo era la madre de la plata ciertas actitudes de alguna de sobre todo una de las madres no me gusta no me gusta no me gusta que las madres seamos negativas yo pienso yo soy cristiana pienso que Dios se va a ocupar de lo que hicieron el mal y lo van a tener que pagar muy bien y eso de hablar y hacer arengas porque una cosa es hacer un discurso y contar y otra cosa es arengar como si yo ahora te estuviera diciendo y van a tener que salir a más porque esos no no me gusta eso y desgraciadamente bueno hay una persona que no me gusta hacer proceder una madre tiene dolor tiene que tener ternura para los demás muchachos para los que han sufrido o las otras madres y no tanto rencor tanto odio yo creo que debemos dejarle la venganza de Dios como dice la Biblia mira la venganza dice el Señor porque es lo que han hecho con un bicho lo haces de aplastarlo que a veces te da lástima cuando aparece algún nieto y se identifica un nieto ¿qué es lo que le pasa a usted? ah me encanta me encanta ojalá aparecieran muchos eso me gusta me gusta y me gusta que los chicos este y los familiares que los han criado eh sea la la oportunidad que los chicos tengan que estén con las dos familias que no se hayan retirado que estén con las dos unir ¿viste? porque a lo mejor a veces el otro no tiene la culpa los recibieron y no saben alguno la procedencia pero no ¿de acuerdo a cada caso? claro hay casos que yo no conozco pero en algunos casos que ha sido una familia que inocentemente ¿viste? los otros son fue los robados ya son qué sé yo había escrito algo usted muy lindo una frase que le decía si si preguntaría si le ganas que le daría a cámara no sé si me alcanzase el papel porque no me acuerdo me doy la me doy la escribí muchas cosas hice un verso ¿yo le puedo mientras tanto meter un bocadillo? métele le quiero preguntar ahora ¿qué siente ver a los genocidas empezar a sentarse en el banquillo de los agregados? ah me parece fenómeno me parece muy bien pienso que es justicia no es que los van a matar ni que los van a es justicia si lo pueden pagar que lo paguen todo el que hizo mal tiene que pagar ¿te encontraste? a ver esta es su frase me gustaría que ah bueno un segundo ahí vamos para ti muy bien 23 años para crecer una vida para luchar y un instante para desaparecer y una larga vida para buscarte seguimos esperando un milagro no sé ojalá se diera ¿viste? ojalá se diera ojalá se arregle este país chicos el futuro para ustedes para todos los que tienen hijos ojalá se arregle que 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 haya una conciencia ¿no? pero mientras no se solucionen problemas de fondo que tiene este país que son de fondo el abandono la pobreza máxima y no dar limosna que cada familia tenga su trabajo y su vivienda más o menos digna cada vez vamos peor ¿recuerda a Roberto cuál era su ideal de país que tenía? bueno yo no hablé mucho de eso con él no hablamos mucho de eso con él pero seguramente lo que tenemos todos ¿viste? una cosa gobierno como la gente que gobierne para la gente acá no sé si gobierna para un sector y para y para otro no acá faltan muchas cosas por hacer se han hecho se han hecho cosas la reivindicación los juicios todo eso está muy bien pero no nos olvidemos de los desposeídos de la gente que necesita que esos chicos que están creciendo en la calle no salgan porque ahora estamos peores porque es un chico cualquiera antes no mataban los militares ahora sale un chico con un arma a robar eso es muy triste es muy triste yo no sé si lo voy a haber cambiado este país ustedes tal vez qué piensas qué piensas del reconocimiento que tienen hoy las madres y las abuelas de Plaza de Mayo por parte de la sociedad qué les surge bueno hay mucha gente que está de acuerdo y he escuchado algunas críticas por ejemplo por televisión viste pero pienso que es que tienen la culpa una sola de las compañeras o un grupito porque no podemos tampoco como te diré al gobierno le estamos agradecidos por lo que hizo pero tampoco no mezclemos cada cosa en su lugar el agradecimiento el apoyo en todo pero hay una palabra pero no me gusta la chupada de media no me gusta la chupada de media no digo de todas no digo de todas está bien lo que hizo lo hablamos mirá lo que hizo la presidenta pero pero hay viste no sé quiere decir algo más que por él le gustaría decir que no le preguntamos para decir algo que quizás termina el reportaje bueno quiere decir algo no sé ojalá desde el rincón que yo esté en el cielo dentro de mucho poco no sé pueda ver esta argentina desde arriba que se vea mejor y poder encontrarme con mis seres queridos si Dios quiere creo mucho tengo mucha fe y cada vez me vuelco más a la fe hay que abrir la cabeza y ser más más corazón poner en las cosas y no tanto los intereses y a la juventud que me pueda escuchar por favor que no se no se aparten del camino del bien sean honrados por más que no sean reconocidos a veces porque ciertas autoridades no reconocen quieran a sus padres cuiden a sus abuelos a los que están solos y no los no los traten a los abuelos como escúchenlos a veces porque son sabios porque la vida los hizo sabios no porque nacieron y así y que sean felices todos que luchen que estudien y salgan adelante a pesar de todo nada más muchas gracias ¿te has tenido para decir algo para 30 años? tenía que como que y esto si me faltilia la voz que no me da si se sintió cómoda no sabe la voz que tengo yo si alguna vez hablamos por teléfono no vas a saber que soy yo pero hace como dos semanas que estoy con la garganta así encima fumo fumo y fumo fumo si ya no dejé 5 años pues lo agarré la escondida de mis compañeras porque tengo un grupo de viejas que nos juntamos viste cada vez van quedando menos y que no que no me vean que no me sientan el olor viste me escondo estoy sola la perra y el loro hablo sola de vez en cuando viene una chica que me ayuda me hace un poco de limpieza y charlamos charlamos y charlamos charlamos y a ella le gusta hablar viste me quiere mucho ¿y suele ir a usted dice que se había vuelto muy católica suele ir a la iglesia? no soy cristiana evangélica yo creo en Dios Jesús creo en la Virgen María pero no hacemos tanta adoración a la Virgen María sabemos que Jesús vino por medio de ella ¿no? que fue un medio que usó Dios pero creo que pedimos a Dios en nombre de Jesús y agradecemos y a veces de noche me acuesto y me acuerdo de rezar y decir gracias a Dios por un día o cuando me levanto gracias por poder levantarme viste todas esas cosas pero a veces me olvido y digo ay no estoy mal ¿cuántos años tiene este? esta es una esta ¿ah es esta? esta tiene como 10 años mira como está canosa sí está toda canosa está toda viejita está perdiendo el pelo ¿10 años tiene? ¿qué? no, son tantos verme conmigo bueno, son tantos con perros dice 12, 13 claro mi mamá tuvo una como hasta los 18 años está muy viejita sí, se la he visto la viejita y bueno, tengo la vieja cuando no tiene la vieja pero yo me siento con él en muchas veces triste y si no hola cuando venga un perito será hola y esta ladra y el ladra está en mi lado ladra no lo que ¿qué? 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 que nos pincha estudiante se vea sí ¿qué? eso no lo ponga sí por favor que eso como 하면 a la muerte a la muerte a la muerte a la muerte Todo vuelve a la mente, como una catarata difícil de detener. Aquellos días lejanos se hacen presentes como si fuese hoy, en este momento. Ese pequeño de pelito cremo, apretado, junto al corazón, como dándole calor. Aquellos días de vigilia junto a su cuna, vigilando sus sueños, sus llantos, sus fuegos, travesuras, rezonos. Y después, la adolescencia, con su música, estudios y trabajos. Noche de pelas hasta el regreso, con el temor que tu mamá desciende hasta que mi hijo llega. Y una respira en paz, sabiéndolo ser uno en el refugio del hogar. Los recuerdos vienen y van, como una gota monótona, martillando las sienes. Como una campana que no se puede parar. Se quiere olvidar, pero todo está latente y tibio dentro de luz. A toda hora, día a día, noche tras noche, como una espada encerta en el pecho. Que lacera, que duele, que roe por dentro. Mientras una se llena de preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Por qué el silencio a todas las preguntas? Y no hay respuesta para mi corazón de Dios. Que no hallará la paz. Hasta que no se concrete nuestro reencuentro. Que nunca sabré cuándo ser. Ahora te voy a traer el micrófono. Mira, tengo más alcance yo para ese chip. De acá atrás. Los recuerdos rondan. Se trenzan en una maraña de gestos, de hechos, de palabras. En la distancia de las horas y del tiempo. Todo vuelve a la mente. Como una catarata difícil de detener. Aquellos días lejanos se hacen presentes como si fuese hoy, en este momento. Ese pequeño, de pelito crespo, apretado junto al corazón, como dándole calor. Aquellos días de vigilia junto a su cuna. Vigilando su sueño, su llanto, sus juegos, travesuras y rezongos. Y después, la adolescencia. Con su música, estudios, trabajos. Noches de esperas hasta el regreso. Con el temor que toda madre siente hasta que el hijo llega. Y una respira en paz, sabiéndolo seguro en el refugio del hogar. Los recuerdos vienen y van. Como una gota monótona, martillando las sienes. Como una campana que no se puede parar. Se quiere olvidar. Pero, todo está latente y tibio dentro de uno. A toda hora, día a día, noche tras noche. Como una espada inserta en el pecho. Que lacera, que duele, que robe por dentro. Mientras uno se llena de preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué el silencio a todas las preguntas? Y no hay respuesta para mi corazón herido. Que no hallará la paz hasta que no se concrete nuestro reencuentro. Que nunca sabré cuándo será. ¿Está bien? Perdone la voz. Ah, ok. Gracias. 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 Gracias.